Nacional de la Danza, y hay una Academia de Almería en la calle que aprende a la Universidad Nacional de la Danza Es mi sueño y lo hemos cumplido, es mi vida, es mi todo También nos acompaña otra profesora de la Academia, en este caso de danza contemporánea se llama Annette Walter, es alemana, ¿alemana? Sí, ¿y llevas en Almería cuánto tiempo? Bienvenida, buenas tardes Hola, gracias, pues trabajando y viviendo dos años Dos años, ¿y qué tal? ¿Cómo? ¿Bien? ¿A gusto? Muy contenta, sí, muy a gusto en la Academia de Yolanda Tanto como para quedarte, ya quedarte aquí, ¿sí? Suele pasar esto, ¿eh? En Almería, ¿verdad, Yolanda? Sí, suele pasar ¿Vienes así? Yo tampoco soy de aquí ¿A tú de dónde eres? Yo soy de Granada Ah, ¿qué eres Granaina? Anda, Granaina Y vine y me enamoré de esta tierra Bueno, Granada también tiene un encanto muy especial Bueno, contanos qué has preparado para mañana Aunque se celebra hoy el Día Internacional de la Danza Pero mañana has preparado, ¿qué? Pues hoy verdaderamente es el Día Internacional de la Danza Pero nosotros queríamos sacar un poco la danza de las cuatro paredes de una escuela Porque consideramos, tanto Anés como yo, como el equipo que trabajamos allí Que la danza es mucho más que eso Claro Que hay que compartirla, que hay que vivirla y que hay que sentirla Entonces hemos preparado en el Cortijo del Fin del Mundo En Caste del Rey Caste del Rey Sí, una serie de actividades desde las cinco de la tarde Para niños, para adultos Actuaciones al final Pues un piso artesanal también Para ir a poner fuerza Y un montón de cosas que van a estar muy bien Y se trata sobre todo de celebrar la danza Vamos, que no... De estar juntos, de bailar, de disfrutar Que no es un encuentro de bailaoras y bailarines No Es para los alumnos también Exactamente Es para todo el mundo O sea, nosotros pensamos que la danza es por y para todos O sea, no puede ser desde niños pequeños, mayores, grandes, bajos, altos De todo Vamos a ver, eso iba a pedir yo Esas imágenes Vamos a ver un poco, hablando de danza, de baile Ahí que vemos la imagen Bueno, ya el guitarrista lo conozco, que es un fenómeno Antonio Ruiz Sí Que es un gran guitarrista flamenco Una maravilla Bueno, ahí tenemos en escena, Yolanda Hay un film de fiesta por bularía De un espectáculo con el que colaboreé hace poquito Con Ángela Cuenca, que es una fenómena La conozco también, Ángela Y nada, un poquito por bularía, para terminar Además, esta mujer es muy polifacética Pues no solamente baila y canta, sino que también pinta Sí, una artista Es pintora Bueno, ¿esto dónde fue, Maticho? Eso fue en el auditorio de Elegido En Elegido Sí Bien, bien ¿Te interesa el flamenco a ti, Enet? Aparte de tu danza contemporánea, ¿te gusta? Sí, me gusta verlo Yo lo probé durante tres meses Pero teniendo una profesora al lado No, no, no Nos complementamos Nos complementamos Pero esto se puede Esto siempre se ha dicho que hay que llevarlo a la sangre Pero también se puede aprender, ¿no? Mira, yo pienso que Concretamente el flamenco Vuelvo a repetir Es de todos O sea, en la sangre todos tenemos sentimientos Todos sentimos, vivimos, lloramos, reímos Y lo único que hacemos Los que nos dedicamos a esto y bailar Es sacar todo eso fuera Compartirlo Solo que hay que aprender A encontrar esa forma de sacar De sacar ese sentimiento Y de dejarlo libre Bueno Para el resto ¿Tu clase de danza contemporánea? ¿Cómo van? Bien, muy contenta Sobre todo porque tengo a cinco chicos Que creo que se recorté ¿Cinco chicos? De albería, vamos Que en todos lados solo hay chicas y niñas Bailando y muy contenta Muy buen ambiente Es cierto que esto de la danza Siempre ha sido para chicas que para chicos En alguna ocasión lo he comentado Aquella película de Billy Elliot Parece que rompió algún molde Abrió alguna puerta, ¿no? Para que los chicos en casa dijeran a sus padres Oye, que me gustaría intentarlo A ver qué pasa, ¿no? Pues sí, la verdad Pero parece que la danza contemporánea Como atrae más a los hombres Como es más... ¿Esto que vemos en imagen, Anette? Sí, eso es en Alemania Una coreografía mía En un teatro en Dresden Se llama Mimigri Y los visuales son de Carlos Kaplan Que también va a pinchar visuales mañana O sea, vamos a hacer al final Como una performance un poco improvisada De contemporáneo Y él va a pinchar los visuales Y la música también va a ser en directo Por Mr. Hyde Un amigo nuestro músico Y creo que va a estar Bueno Pues esto va a ser Tiene buena pinta esto, ¿eh? ¿A partir de qué hora? Pues estaremos ahí a partir de las cinco Cinco de la tarde A partir de las cinco es para niños Talleres De danza creativa Para que se conozca Aquí es como para empezar La danza contemporánea de este chicos Y también un taller de percusión y movimientos Y luego ya por la noche Seguimos con cosas para adultos O sea, a partir de las nueve Empiezan las actuaciones Pues que vaya muy bien, ¿no? Pues eso, pero vamos, seguro que sí Seguro que sí Seguro que disfrutarlo Lo disfrutamos Que es de lo que se trata El mundo de la danza Va a ser la mañana Nos da un poquito de corte Aquello de bailar, ¿no? Aquello de expresar los sentimientos A través del movimiento Cuesta Hasta que Cuesta Cuesta un poquito Pero cuando empiezas Ya no puedes parar Empiezas a descubrir, descubrir Y sales solo Vale Bueno Gracias por vuestra visita Gracias A vosotros Que vaya bien este día Aunque es hoy Pero mañana lo vais a celebrar De una forma Grande Y los interesados Eso está Este cortijo del fin del mundo Que un día hablamos de él Con el amigo Jorge Está en Castel del Rey Un sitio también maravilloso Tú cuando te subiste La primera vez allí arriba Y viste Aquello que La vista que hay allí Sí, pues con la boca abierta Maravilloso Es un sitio genial Genial, de verdad que sí Gracias a vosotros Yolanda Muchas gracias Nos despedimos con Con danza Pero con esta escuela ¿Qué me ponéis? Ah, vale, venga, pues adelante Que nos vemos el martes El lunes festivo Porque el domingo es el día uno Y se pasa el lunes Como ustedes bien saben Así que disfruten del fin de semana De este puente del mayo Del primero de mayo Y nos vemos el martes A partir de las seis Gracias Adiós Clínica Mediterráneo Una clínica frente al mar Cumplimos 17 años Cuidando la salud De los almerienses Servicios Endoscopia digestiva con sedación Hemodinámica y radiología vascular Oftalmología de vanguardia Fecundación in vitro Y área de consultas externas También disponemos De resonancia De última generación Que cuenta con un imán De dimensiones muy reducidas Que evita la sensación De claustrofobia Servicio de autobuses Con avenida Federico García Lorca Fecundación in vitro